La señora Verónica, residente del fraccionamiento Hacienda de Castilla, fue víctima de delincuencia en su hogar. Durante la noche le robaron la batería de su vehículo. Pese a que llamó a la policía municipal, tardaron más de una hora en llegar. Verónica teme por su familia, ya que esta no ha sido la primera ocasión en la que llama a las autoridades y no obtiene una respuesta o fortuna. De hecho han matado a una persona allá, bueno dos acá en Portales mataron a uno a navajazos, hay demasiada inseguridad y los policías no hacen nada. ¿Llaman a las patrullas? Sí las hemos llamado, pero vienen como a la hora y no hacen nada. Mientras este tipo de problemas se presentan, más de un centenar de vehículos se encuentran en el taller mecánico de la policía municipal, mejor conocido como el cementerio de patrullas. Autoridades del ayuntamiento han manifestado que no hay dinero para repararlas. Porque no había recursos para sacarlos de los talleres, esa es una buena parte de la bronca que hay y que tenemos, precisamente la falta de liquidez para responder a los compromisos con los proveedores. En el fraccionamiento Hacienda de Castilla se comienzan a observar las consecuencias de la falta de unidades. ¿Cuándo fue la última vez que te robaron? Hace como medio año por ahí. ¿Qué te robaron? El cableado, mi herramienta y pues todo, toda la casa. ¿Y llamaste las autoridades? Así es, pero pues como siempre no, no pasa nada. O tardan horas para llegar o simplemente a veces no llegan. ¿Te ha tocado ver patrullas por aquí? Sí, muy pocas, muy pocas la verdad. Sí me ha tocado ver, pero muy pocas. Este problema ha generado un sinnúmero de casas abandonadas, lo que a su vez genera más inseguridad, al convertirse en una guarida para adictos y delincuentes. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.